Antes de comenzar el vídeo, chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos. Sí, el juez puede volver, o sea, ya veremos, sería una sorpresa. En plan, pero si vuelve la pondrían por 2000 gemas, para que la gente dijera, oh, Dios mío, y se gastaran dinero para comprársela. En plan, por 10 euros o 20 euros o más, ¿no? O sea, yo qué sé. Son capaces, ¿vale? O sea, estaría bien, aunque, bueno, no sé yo, ¿eh? Vale, voy a utilizar esta arma como un arma normal y corriente, sin girar, ¿vale, chicos? Sin girar mucho, por lo menos. O sea, hostia, qué guapa, ¿no? Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun. Y atentos, porque hace poquito me compré esta arma en la camioneta del comerciante porque no la tenía. O sea, no la tenía todavía. O sea, la tenía en otras cuentas, pero en esta cuenta todavía no la tenía. Y así que vamos a jugar con ella. Voy a recordar a ver cómo es esta vieja arma, antigua arma. Hace muchísimo tiempo que no la veo. No sé ni lo que hace, no me acuerdo de ella. Creo que traje la review, pero la traje hace años, tío. O sea, no me acuerdo. Así que el objetivo sería jugar un poquito con ella para ver cómo es. De aspecto me gusta muchísimo. Me mola un montón. Y quiero probarla aquí, en el modo normal, en el PvP. Y también, chicos, en el modo dispara los bloques, ¿de acuerdo? Así que, venga, vamos a jugar una partida normal y corriente. Y a ver lo que ocurre. Vamos a jugar una partida normal y corriente. Y vamos a darle ahora, chicos, a disparar a los bloques, ¿de acuerdo? O sea, quiero recordar esta arma que no sé ni lo... Joder, qué pedazo de tocho. Pero si no puedo ni girar la pantalla ahora. O sea, me ha asustado por un segundo. O sea, vale, se dirige manual. Vale, bueno, pues dirección manual. Vamos a ignorar ahora. O sea, no está mal, no está mal. Dirección manual. O sea, lo típico, lo... A lo que yo le tengo un poco de rabia, porque no es como el juez. Pero, hostia, está bastante bien, ¿eh? Cuidado que me emociono, chicos. ¡Ay, madre mía! Vale, está cargando. ¡Madre mía, qué guapa está! ¡Ah, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Chicos! Momento. ¿Está guapa o qué pasa? ¿Por qué es tan buena? O sea, ¿me lo estoy imaginando? No, no me lo estoy imaginando mucho, ¿eh? Está bastante guay. Mira, 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 mira. Si tú giras la pantalla hacia donde quieras, le puedes llegar a dar al tío. Vale, de momento, bastante guapo. O sea, creo que... Hostia, tío. Me están hablando por el chat y todo. O sea, de momento, bastante guay. Lo único que pasa es que... ¡Guapísimo! Me mola. Pero, no sé, lo que no me mola es... A ver, lo que no me mola, chicos, ¿sabes lo que es? Es lo siguiente. Creo que no me gusta... ¿Que tarda mucho en disparar, quizás? No sé. O sea, disparas una bala y la tienes que cargar. Eso ya no me gusta tanto, tío. Si disparas... ¡Oh, tío! Falla un tiro. Si disparas una bala y tienes que cargar, eso ya le quita un poco de gracia al asunto. Pero está guapo, tío. ¡Hala! Mira, mira, mira. ¡Bum! Hostia. A ver, a ver, a ver. Es que... A ver, desde lejos no sé hacerlo. Desde lejos soy bastante malo. Pero desde aquí... ¡Dios! Está bastante guay, ¿eh? Me mola. Pues nada, chicos. El arma me mola bastante. Está bastante guay. Hacía muchísimo tiempo que no jugaba con ella. Que no la recordaba. Que no... O sea, la probé solo una vez. Ya sabéis, chicos, que yo este juego no juego, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con eso? Bueno, lo que ocurre con eso es que como no juego nunca... Por cierto, ¿puedo hacerlo así? Vale, se me ha ido la pantalla. O sea, se me ha ido la partida justo cuando estaba jugando. ¡Qué maravilloso es el juego, eh! O sea, qué guapo está, tío. El Pixel Gun, ¿eh? Venga, va. Vamos a ir a disparar los bloques. A ver lo que se nos cuenta por allí. Bueno, el arma está guapa, chicos. O sea, sí que me gusta. No vamos a mentir. Me ha molado. Me ha molado, me ha molado. Me ha molado a mí. Pero bueno, vamos ahora a probar lo que ocurre, chicos. Vamos ahora a probar... Vamos a probarla en disparar los bloques. Que es donde yo verdaderamente quiero notar su potencial. O que no. Porque creo que no tienes alto cohete, ¿no? Si no tienes alto cohete va a ser un poco F. Pero bueno, va. Vamos a darle. De aspecto es muy bonita, ¿eh? Eso sí que es cierto. De aspecto me gusta mucho. A ver, primera prueba. Bueno, bueno, bueno. Vale, 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 vale. O sea, a ver, rompe el suelo. Bueno, más o menos. O sea, tampoco te vaya a perder que es lo mejor del mundo. O sea, ¿puedes matar gente? Sí. Pero no la recomiendo para este modo de juego. O sea, a ver, a ver. Es que ni siquiera puedo darle a la gente que yo quiero. No sé, tío. Mira, este lo he matado. Vale, pero... ¿Y qué más, tío? No sé, ¿eh? No sé qué pensar. Se me da complicada, tío. Se me da complicada. Es cierto que mata bastante bien el suelo. Pero fijaos. O sea, ¿veis? Yo puedo hacer así si quiero. Por ejemplo, ese chaval casi se cae. Ese chaval casi también. Pero es que es complicada, tío, en disparar los bloques. Buah, tío. No sé qué pensar, ¿eh? No sé qué pensar en disparar los bloques. O sea, no sé qué opinar sobre esta arma. Igual la utilizo solo de disparo. De un disparo único. ¿Sabéis a lo que me refiero, chicos? Me he caído, tío. Bah. Casi, casi, pero no. Ha sido bastante complicado. No sé. Es un poco extraña. O sea, en el modo normal sí que me puede llegar a gustar, ¿vale? Como lo acabamos de probar. Pero en el modo... En el modo disparo a los bloques hay mejores armas, chicos. Vamos a probar otra vez en el modo normal y corriente. Sin que Pixel Gun nos saque de las partidas. O ocurran cosas extrañas. Que yo no sé por qué ocurre. Pero bueno, va. Vamos a ver dónde podríamos probar el arma. Vamos a ir aquí, chicos. A la casa de Toy Story. Por cierto, estoy un poquito extraído, chicos. Y un poquito distinto. Porque... Joder, el juego se me ha roto. Va. Voy para atrás. Se me rompe. Vale, pues lo que decía, chicos. Que no me acuerdo lo que estaba diciendo, ¿vale? O sea, creo que estaba diciendo que estoy un poco regular. Porque me acabo de despertar, ¿vale? Simplemente. Y estoy grabando cuando estoy recién levantado, ¿vale? Simplemente. O sea, que es que no me acuerdo. Como se me ha cerrado el juego. O sea, ha ocurrido un bug. Y de repente, casi se me rompe el juego, tío. O sea, ha ocurrido algo. Vale, estamos en el... ¿Cómo se llame? En la habitación de Toy Story. Que, por cierto, pedazo mapa, ¿eh? Es de mis favoritos de aspecto. Pero la pregunta es... ¿Dónde está la gente? ¿Y por qué entro antes yo que nadie? Es decir, ¿por qué no entra la gente? ¿Soy el host de la partida? En plan, ¿soy el que manda de la partida y ahora tiene que entrar la gente? Es una pregunta que siempre he tenido. ¿O qué significa esto, chicos? ¿Me va mal el juego a mí? Es que me ha expulsado y va mal, ¿eh? Pero no entiendo yo el por qué. Es muy extraño, tío. Cuánto misterio. Tenemos la habitación para nosotros solos. O sea, ese avión está dando vueltas sin ningún cable enganchado arriba. O sea, increíble. Son mentiras. O sea, este tipo de juguetes no funcionan así. Vale. Pues vamos para atrás. Vale, pues vamos a ir entonces a otro mapa. Voy a volver a entrar otra vez a este mapa. A ver si el juego deja de hacer cosas raras. Igual es que lo van a actualizar, ¿no? Como han bufeado armas, han subido armas. No sé qué ocurre, chicos. Vamos a darle. A ver, ¿esta gente? Bueno, tampoco podemos pedir mucho. Así que tampoco... No voy a decir nada. O sea, al menos hay gente. Algo es algo, tío. A ver, ¿qué hace esta arma? Qué guapo, tío. O sea, madre mía. Le trae un misil y le he dado, ¿eh? O sea, que le he dado, ¿eh? En toda su cabeza. A ver, esto tendría que matar de una, ¿eh? O de una casi y pico. O sea, de una y pico. Si no mata... Me cago en todo. ¿De dónde estoy jugando? O sea, estoy más mal jugando, tío. Estoy fatal, ¿vale? Pero bueno, el caso, chicos. Todo muy extraño. Esta arma... Bueno, está bastante bien. No se me da bien dirigir esto manualmente. O sea, ya os lo voy diciendo yo. Se me da bastante mal. Pero hay gente, pues, que le gusta. Tiene punto de mira, ¿eh? Cuidado, a ver. Dios. Vale, a ver. Yo la utilizaría como una simple arma normal y corriente en plan así, disparando. Pero claro, tiene dirección manual. Entonces, si tú giras el esto, le puedes dar a la gente. Es muy extraña, chicos. No estoy nada, pero nada acostumbrado a estas cosas, tío. Os lo juro que no hay nada... Que no, que no, que no. Que no estoy acostumbrado, tío. O sea, se me da mal. O sea, es que no lo entiendo todavía, tío. Me da coraje. O sea, me da coraje estas armas, tío. A mí las armas que hacen cosas raras me dan muchísimo coraje, tío. Ya os lo digo yo. Míralo. O sea, a ver, está guapísima, ¿vale? Las catástrofes que estamos haciendo, por cierto, es bastante grande. O sea, míralo, 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 míralo. Está bastante bien. Pero no me convence, tío. Me convencía el juez. Yo quiero el juez, tío. Pero bueno, chicos. El juez no va... Bueno, a ver. Sí, el juez puede volver. O sea, ya veremos. Sería una sorpresa. En plan, pero si vuelve la pondrían por 2.000 gemas. Para que la gente dijera, oh, Dios mío. Y se gastaran dinero para comprársela. En plan, por 10 euros o 20 euros o más, ¿no? O sea, yo qué sé. Son capaces, ¿vale? O sea, estaría bien. Aunque, bueno, no sé yo, ¿eh? Vale, voy a utilizar esta arma como una arma normal y corriente. Sin girar, ¿vale, chicos? Sin girar mucho, por lo menos. O sea, hostia, qué guapa, ¿no? Qué guapa, ¿no? A ver, a ver, a ver. Alguien me está disparando con la arma de Goku, ¿eh? Cuidadito. Hostia, la arma ha estado... Me he quedado sin munición, tío. Cagada. Ay, Dios mío. No me gusta eso, ¿eh? Eso sí que no me gusta, quedarme sin munición. Vale, matamos a este. Matamos a... Es nada, ni de coña. Nos ponemos invisible. Hacemos así. Nah, el arma está muy guapa, tío. El arma está muy guapa, chicos. O sea, no puedo decir más. Es que vamos hasta en primera posición, o sea... Y eso solo ocurre cuando las armas suelen ser bastante chulas, tío. A mí no me ocurre mucho. Me ocurre cuando las armas están chulas. Y se me dan bien de jugar. Y es raro que se me dé bien esta. Porque tiene una cosa bastante extraña. Que es lo de... Mira, alguien está jugando conmigo. O sea, he activado el chat de gente. He activado el chat, chicos. Y están jugando conmigo... Pues aquí. Con suscriptores. Como siempre, tío. Matamos a todos con el dragoncito. Pillamos el arma de Naruto. Y nos matan. Vale, pues... El arma me gusta bastante, chicos. O sea, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros sobre... Sobre eso. Me están diciendo que si soy el falso. No, hombre, no. O sea, con tantos directos que he hecho y me están preguntando todavía si soy falso, tío. O sea, es decir, si soy el falso. ¿Por qué? O sea, es decir... Si ya he hecho muchísimos directos y me estáis streameando desde mi propia cuenta. O sea... Y desde mi propio todo. O sea, ya... Ya sabéis perfectamente... ¿Quién soy? O sea, la gente ya no... Eso ya no cuela, tío. Vale, a ver. Matamos aquí. A lo mejor es porque mucha gente lo hace, ¿no, chicos? Pues no lo hagáis, ¿eh? Que es un puto muy feo, ¿eh? Además, eso se nota en realidad quién es cada uno. Por el nivel de cuenta. Por también... Por un montón de cosas, chicos. Pero bueno. Tengo que decir... Qué pedazo paliza les estamos metiendo con esta arma. Lo que no me gusta es que después de cada misil cargue. Simplemente es eso. Es lo único que no me gusta. Pero por lo demás, el arma está bastante rota. Me alegra tenerla del comerciante. Y encima la he recordado bastante mejor. O sea, la recuerdo... La he recordado mal, tío. Y en verdad no está mal. Está bastante bien. Antiguamente no me gustó, creo, tío. Y ahora sí me gusta. Así que nada, chicos. El vídeo no sé si se ha quedado muy cortito. Me tengo que ir. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre el arma. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!